¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y muy contenta por este nuevo video con ustedes Y en esta ocasión estoy muy contenta y preparada y concentrada para hacer este video que es imitando el maquillaje de Rosy Este video debería llamarse productos que no tengo de Rosy Pero bueno, vamos a comenzar Pero antes de que empiece este video no se les olvide suscribirse y regalarme un like si es que este video les gusta Y comentarme aquí abajito que otro tipo de videos les gustaría ver en mi canal Y ven que aquí se están subiendo lo que son videos jueves y domingo a las 4 de la tarde y vamos a comer Es que amo a esta mujer, en serio, no me pierdo ninguno de sus videos y quisiera conocerla cuando venga a México Pero cuando vino no puedo conocerla porque no, no le llamaría niña El pelo aquí, pero bueno vamos a comenzar con primer y ustedes saben que últimamente Pues más que últimamente, ya tengo varios meses de estar utilizando Ese primer yo no lo tengo, voy a utilizar este de la marca de Sephora ¿Cómo base voy a usar Taint Adol? Esa si la tengo Que ustedes saben la puse a prueba de fuego hace poquito y la verdad me ha gustado muchísimo Ya la he usado varias veces y siento que se ve súper bonito Se aplicó varios puntitos en la cara de esta base Y se lo empezó a esparcir con la esponja Como corrector voy a estar utilizando el tono número 5 Espérame, espérame que también me esparo esto y yo ya le puse el play De corrector Ella está utilizando El de Kim Kardashian West, yo voy a utilizar este de Mary Kay O sea, no, que Algo así como que Y así de Así de Ok, ella lo está esparciendo Bueno, se puso como que puntitos así de polvo Yo no tengo ese polvo, tengo este de la marca Oriflame que es igual en translúcido Y lo empezó a aplicar así en puntos juntos, o sea con la misma esponja Ella se está haciendo la ceja así rapidísimamente Entonces yo también lo voy a hacer así, rápido Pero yo voy a utilizar este de la marca de Abbot, si me ponen la palabra Abbot Entonces ahorita voy a hacer bien la ceja Ahora voy a pasar a hacer el contorno Y voy a empezar con Hoola Light El cual es un tono que me encanta chicos A mi no se me nota No tengo los Hoolas Está utilizando ahorita Hoola Light y Hoola Normal Yo voy a utilizar la paleta de contorno De Beauty Curations Voy a utilizar para tono bajito Este que es el tono Soft Brown De este voy a utilizar el que es el Dark Brown Este que está de este lado Que es un poquito más claro Que ese es el tono normal que yo utilizo Wet n Wild hace uno de los mejores iluminadores económicos Que se van a poder encontrar No tengo este iluminador de Wet n Wild En si no tengo iluminadores de Wet n Wild Tengo nada más los Hoolas Pero voy a utilizar este de la marca Sanille Que saben que me gustó un montón Y más o menos se asemeja al color que ella está utilizando Que es un color medio clarito Ignoren estas uñas, acabo de lavar Porque nunca Es que en serio Debo de confesarles algo Y hacer como que un pequeño comercial Siempre que me arreglen las uñas No me duran ni un día Porque la verdad eso sí es sin mentirles Utilizo, me han gustado mucho ahorita Los barnices de pupa Que se acercan así de volada Porque no tengo como que el tiempo Para estarme esperando Que vaya a que se acercan el barniz Aparte de que yo soy medio inquieta Y entonces La verdad que con los de pupa Es de volada Lo malo es que no sé si nada más es conmigo O si a lo mejor ustedes lo han probado Que los de Te los aplicas Se cambian rápido El primer día Muy lindo y toda la cosa Lavas tras de estrapeas Lava ropa y todo Y quedan así como que Parece que ni te arreglas las uñas Por eso les prometo que después de este video Me voy a arreglar las uñas Porque literal esto no puede seguir así Vamos a aplicar este iluminador Y ella lo está aplicando Con una brocha así Entonces vamos a empezar a hacer eso Este en particular es el 333 O sea y chequen Es como ahora el blush Tengo cheekers de cover Este es en el tono 154 Deep blue balm Me encantan los cheekers No tengo rubores de cover Entonces voy a utilizar más o menos uno Medio rosadito Que es este el dandelion Este es una de muestra Este es en el tono de benefit Tono de benefit Este es el dandelion De la marca benefit Y ella se lo está aplicando Porque ya vi el video Ahora voy a estar utilizando primer En esta ocasión Ok Ella está utilizando el primer De Too Faced Yo tengo este de la marca Entonces yo siempre lo aplico directamente Así del dedo al ojo Ella lo está aplicando En lo que es Lo que es en el brazo Aquí Está tomando así A mí me encanta Me divierte muchísimo Porque no es aburrida Por decirlo de alguna manera Y con mi paleta De Sugar Peel Pro Yo no tengo esa paleta Que está diciendo Rosy Entonces voy a utilizar Esta de Beauty Creations Anna Entonces va a tomar El color amarillo Y yo me voy a ir Por este amarillo pollo Que encontré Creo que es el más amarillo Que tengo en una De mis paletas Esta sombra La cual voy a barrer Muy despacito A manera de tono De transición Ahora hacer Un maquillaje Con tonos amarillos Y de hecho En la parte de arriba Voy a llevar Sombra blanca mate No tengo sombra blanca Mate en esta paleta Pero voy a utilizar Esa de Beauty Creations La Tismin Y voy a utilizar Este color Que no es exactamente Blanco Pero si es algo Más o menos Blanco Parecido Cremita Hacia abajo Y entre la sombra Blanca Centrado chicos Voy a llevar Esto aquí En lo que es La Ella no cambia De brocha Pero como yo Desde un principio Estuve utilizando Brocha para difuminar Cambie a una Brocha Más plana Méteme abajo Y la voy a aplicar Por así Ella está sacando Un bronce De dos Color Pero ya no tengo Esto de un súper Me hajo Ya Métame Que es la Color Tattoo 24 horas Y voy a utilizar Este color Amarillo Pollo Uy A ver como me va Porque yo la verdad No tengo los párpados Igual Voy a empezar A posicionar Y esto Aunque si va a crear Un contraste Esto voy a abrir La parte De abajo Que es donde Viene el pigmento Y lo interesante De este producto Es que como pusiste Crema abajo El pigmento Se adhiere Muy 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 fácil Ahora pigmento Igual de este No tengo Pero tengo este Pigmento de NYX Que es en este Tono Que es Panic Y no es exactamente Igual un amarillo Pero espero Que si quede como que Más o menos Es como un champagne Algo así Espero que con la combinación Esta pues quede Más o menos Y no se Creo que lo estoy aplicando Con la misma brocha Es lo mismo Que voy a hacer yo Aplicarlo como que Con la misma brocha Y roja que quede En la parte de arriba Voy a estar delineando Con un delineador líquido En plumoncito Ustedes saben que el de Kat Von D Es mi favorito Por siempre Ok Tampoco tengo Este delineador De Kat Von D Pero tengo Este otro delineador Que me costó 30 pesitos Entonces con este Vamos a delinear Que igual Últimamente Me ha gustado mucho Delinear el ojo Con este tipo De lápices Tengo yo también Ese de la Tintrama Pero yo lo tengo En retractiva Ella Es lo que tiene En lo que es Para sacar Puntas Vamos a ver Porque esto Yo nunca lo he hecho Yo nunca he delineado Lo que hace Adentro Pero espero No picarme Lo Porque es buenísimo Se los he recomendado Muchísimo Pestañas Pestañas postizas Andaba en punta El otro día Y me encontré Con estas pestañas Que dicen Que son Estas de aquí Que les había comentado Que me costaron 6 pesos Que eran como Dos paquetes Y vamos a aplicar Estas Que son así como Muy Muy grandes Ella dice Que son de vaca Exactamente Yo digo lo mismo Como son a veces Marcas económicas Si son así como Muy La verdad Pues este Muy exageradas Entonces Voy a utilizar Yo en esta ocasión El pegamento Me gusta muchísimo Este de brochita El que viene De rimen De rimen No dijo Que Esto Entonces De rimen Les estaba comentando La otra vez Que yo Me gustó Como que este rimen Que es De lancome Este Es pesado Pero Como es tan ligerita Y con esto Hemos Yo no tengo Ninguno de los dos Entonces Voy a utilizar Este De 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 Entonces Voy a aplicar Eso Y voy a estar Delineando Y voy a utilizar Este Otro Colorcito Que Me parece Que no Quedaría Porque Él ya está Utilizando Como un Gloss Y yo no Tengo Ese Tipo De Gloss Y Pues bueno Creo que Este es El look Terminado Y con esto Hemos Terminado Bueno pues Este es El look Terminado Espero que les haya gustado Y si fue así No se les olvide De regalarme Un like Suscribirse Si es que no están Suscritos Comentarme Aquí abajito Si este look Les gustó Y Híjole A mi me encantó La verdad es que si me gusta Siento que a lo mejor Con unas pestañas Es que no sé Como que No sé Ya viendo las Así no se ven tan exageradas O sea siento que a lo mejor Como no estoy tan acostumbrada A utilizar pestañas Y es más Me siento pesada Me encantó En serio que me encantó Hace que mis ojos Se vean mucho más grandes Y me gustó Un montón Pero bueno Ahora sí Yo me despido No se les olvide Que aquí se están subiendo El día de hoy Son jueves Y domingo A las 4 de la tarde Dejarme aquí abajito Todos sus comentarios Me encanta leerlos Y les arreglar muchísimo amor Y comentarles Y la verdad también Responderles Y que ustedes aquí abajito Pues interactuemos Y me digan Qué tipo de videos Les gusta Qué tipos de videos Quieren ver Y en serio Que este look De maquillaje Me encantó Les mando un beso Voy a crear un contraste ¡Te me perdí en mi brocha! Voy a hacer un contraste Más como de textura No tanto de color Porque obviamente En colorado Y abajo ¡Te me perdí en mi brocha!